Mi nombre es Sandra Liz Aldama Suárez, soy la fundadora de Brujas, un negocio privado que se dedica fundamentalmente a la elaboración de jabones artesanales enriquecidos con ingredientes naturales. Creo que pueden llamar la atención simplemente porque una de las premisas de la cosmética natural es que menos es más. Y eso es lo que hemos tratado, simplemente utilizar ingredientes naturales comunes que cualquier persona puede conocer si se dedica a estudiarlos un poquito o también es lo que pretendemos nosotros, enseñar o mostrar cuáles son las propiedades que pueden aportar los ingredientes naturales, lo mismo un jabón que una crema. A ver, el precio realmente para nuestro mercado nacional no es barato. Pero bueno, si le hacemos un producto pensado para todo el mundo, estamos enfocados también en un sitio donde van muchos extranjeros que además para ellos es bastante barato. No porque lo diga yo, sino porque ellos son los que lo dicen. Y además trabajamos con ingredientes de primerísima calidad que además realmente nuestros precios están basados en el costo, no en imagen de ganancia. Entonces, pero bueno, lo que sí nos satisface es que tenemos mucho público local. Yo fui a la gente para sacar un jabón para una bebita recién nacida. A mí me dio olor a desinfectante. Dije, por favor, y vine para acá. Dije, ¿qué jabón para una? Digo, mira el tema. Digo, ¿verdad que sí? Y si la manzanilla lo mandan los especialistas a buscarle a los hierberos para eso. Si este es el jabón ideal, es el mismo. Bueno, pues se lo regalé. Estaba encantado con el jabón. Así que después ya ellos se encargarán de venir a buscar nosotros acá. Así que será otra, otra clienta más que van a tener. ¿Por qué? Además que es un proyecto totalmente único. Primera vez que lo veo aquí en Cuba, desde que yo empecé aquí en la feria. Me llamaron la atención porque es natural, es algo natural. Sin química, sin sustancia, todo es natural. Además, en varias ocasiones me he enfermado con los famosos granos ciegos y el de cebolita. Vi los resultados en un momento porque me cicatrizó por completo las llagas que me dejó las marcas de... Y ya, me encantan, la verdad. Yo se los recomendaría a todo el mundo porque son los jabones los mejores en el mundo. Es eso. Es tratar de preocuparnos un poquito de lo que nos ponemos en la piel, no solamente lo que comemos. Es tratar de ser un poco más sostenibles con el medio ambiente. Y bueno, con nuestro cuerpo, que al final todos somos parte de la naturaleza.